De verdad, hoy, no sé si se me nota en la sonrisa, en el brillo de mis ojos, pero me siento en una fiesta de emociones. Es increíble, de verdad, tener a la personalidad que tenemos aquí este día en Caminos con Luz. Es un amigo entrañable. Es un ser humano que ha influenciado en mi vida más de lo que él sabe, creo. Que siempre me ha interesado lo que hace, que encuentro en él una sonrisa genuina, icónica para nuestro país, México, y que se dio a conocer con esta frase ¡Un auto! Marco Antonio Regil con nosotros en Caminos con Luz. ¿Cómo estás, querido? Hermoso, cuánto te quiero y me emociona que estés aquí, lo sabes. Yo también, me encanta estar aquí en tu casa, gracias por recibirme en tu casa, que está preciosa, tiene una liberación divina, llena de animalitos, de niños, de vida. Me da mucho gusto estar contigo, ¿sabes qué? Te adoro, te quiero. Y no, no sé qué ha sido, no es tu cabeza. Sí, fíjate que sí, pero desde hace mucho. Yo me acuerdo cuando entré a Televisa, que tú ya llevabas un ratito, tú condujiste el programa donde yo gané, Nuestra Belleza México, con Raúl Velasco. Sí. Entonces tú ya eras Marco Antonio Regil, yo era una moconeta, que no nos llevamos tantos años, pero... No, no, no. Y de pronto, nada, empecé a estudiar en el CEA y tal, y yo te veía, y entonces ibas a negociar con el productor no sé cuál, y entonces con el otro me contabas, y salías frustrado, porque no agarraban tus ideas y lo que querías hacer, y siempre movido. O sea, siempre me acuerdo de ti con una visión hacia donde querías ir, muy clara, que muchas veces no te la compraban, yo creo, y eso te frustraba mucho. Sí, rebeldón. Siempre he sido desde chiquito, nunca he entendido el no como una respuesta en términos de quiero hacer lo que amo, y siempre que trabajaba, trabajaba como si fuera mi negocio. O sea, nunca pensé, ah, vengo a trabajar, me pagan y ya me voy a dormir, sino que me pongo la camiseta y me meto a fondo, y siempre he sido muy apasionado de defender lo que hago. Y sí, ahorita que estás diciendo, me estoy acordando, que platicábamos ahí en la cafetería y nos contábamos cosas y las negociaciones. Sí, sí. No, no, y luego, bueno, ahí por un lado era tu historia, ¿no? Y yo te veía esta energía y la admiraba mucho. Oye, yo cuando viste en la plataforma de negociar, yo me voy a poner como Marquito, no inventes. Es que te ve la cara. Pero a ti no. No. A ti te veían la sonrisa y por eso te ponían en todos lados. No, si me la vieron varias veces, lo que pasa es que uno se va haciendo, vas aprendiendo, pero los abogados son duros. Entonces es la parte, es la parte del show business. Déjenme les platico. O sea, tú sales en la tele, ustedes ven a Luz, la ama, la adora, la gente la quiere, perfecto, conmigo, un auto y no sé qué tanto. Y todo muy padre al aire y con la gente muy bonito. Pero cuando te sientas a negociar con un abogado, acuérdense que se llama show business. Claro. Entonces la parte del business es eso. Y pesa mucho más. Es fría. Sí, así es. Es fría, son números y te tratan como si no fueras nadie. A mí, bueno, no sé si a ti te lo llegaron a decir, pero a mí me lo decían literalmente. Tú eres una marca. A mí me lo decían, tú eres una marca. ¿Tú eres una marca? Sí. A mí me decían, había un abogado, no voy a decir el nombre, pero había un abogado que me decía, allá afuera la gente te saludará, te quiere mucho, pero aquí no eres más que uno más. Aquí tienes lo que tienes porque nosotros te hicimos. Y el momento que te desconectemos, se acaba todo lo que tienes. Así como que. Como una muerte lenta. Como que. Desconectamos y te mueres. Casi, casi. Como que ahora sí vamos a negociar. Entonces si era, si era muy duro. Si es un sometimiento importante. Muy fuerte. Por eso quiero llegar ahorita, digo, más adelante en la conversa que quiero tener contigo, sobre ser tu propio jefe. Este lugar que has conquistado contigo está increíble. Pero otra cosa en la que influenciaste en mí, querido amigo Marco, fue que en esta etapa de nuestra belleza en México y tal, cuando estás empezando a vivir y explorar el mundo y el mundo del amor, tú me diste un gran consejo. Ah, sí. Sí, pero inolvidable. Nos contábamos nuestras historias románticas. Nos contábamos nuestras historias románticas. Sí. Y fuiste como un hermano para mí en ese momento, porque me cuidabas. Sí. Me cuidabas y me hacías abrir los ojos. Y entonces había por ahí un golondrino y yo era la golondrina. Recuerdo, recuerdo. Y entonces estábamos ahí como jugando a ver el amor. Creo que sé cuál era. Ajá, y de repente, pues esta persona no era accesible, era una persona casada, un hombre casado. Y tú me comentaste algo y me dijiste, a ver, solo te quiero decir una cosa. O sea, si esta persona te invita a salir y te invita, digamos, a un hotel y tú accedes, ¿qué es lo que crees que va a pasar contigo y con esa persona y en qué te vas a convertir? Claro. Entonces, ¿quieres ser la amante de tal persona? Sí. O más bien, ¿ser amante de? Sí, ese es el plan. Y en eso, bueno, Luzma, gracias, ya me bajo, aquí me quedo. Y yo también ya yéndome a mi casa con tu... Es toda una lección que me movió muchísimo. Creo que fue cuando me diste la ventona a la casa tibet. Ibas a meditar. Ahí seguía mi siguiente paso. Iba a aprender, iba a la primera clase de meditación y mi carro no circulaba y me fuiste a dejar. Así es. Y creo que sí, fue así. Gracias, hasta la próxima. Y dejé con ese pensamiento. Desde entonces, un maestro para mí. Ay, gracias. Después, claro que me quedé con la idea de este hombre, se está bajando a casa tibet, aprende a meditar. Me urge empezar a hacer eso. Y no empecé hasta mucho tiempo después, pero te quedas, sembraste la semilla de la curiosidad en mí. ¿Ok? Qué buena onda. Bueno, después tiempo recurrió, parece mi entrevista y no la tuya. No, 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 está clarísimo. Es que luego hay personas que siembran en ti tantas cosas y luego igual y no te lo dicen. Claro. Y eso haces tú. Eso haces tú de manera innata, porque tú inspiras solo con tu presencia y con tu ser. Gracias. Y me encanta recordarlo porque estoy recordando cosas que no recordaba con toda claridad. Pero sí, te agradezco mucho. Y tú me dabas muy buenos consejos románticos también, ¿de acuerdo? Siempre como que tú y yo tuvimos una química muy bonita desde que nos conocimos, nos hicimos amigos así como que de inmediato, así muy, muy, muy naturalmente. Y eso que te comenté, pues yo siento que a la gente hay que hablarle con la verdad cuando están dispuestos a escuchar. Y tú estabas dispuesto a escuchar. No era que yo te estuviera diciendo cosas, sino me preguntabas. Oye, ¿cómo ves esto? Entonces, como soy tu amigo y te quiero, y aparte, ojo, también quiero a la otra persona, porque recuerdo quién eres esa otra persona y también lo quiero mucho, pero era la verdad. Yo te tenía que decir la verdad. Y yo te veía y decía, ella no quiere esto. Ella no está diseñada para esto. Ella no quiere este papel. Porque la hormona es así. La gente se conecta y hay química. Y esta otra persona también es una buena persona. Claro. Pero no estaba pensando con claridad. A cualquiera nos puede pasar. Y ahí es donde un buen amigo desde afuera te puede hacer que veas algo que tú no estás viendo porque estás en medio de la tormenta y del romanticismo y empieza uno a soñar. Y bueno, cuando estuviste en mi podcast de invitada, te acuerdas que preguntábamos, ¿no? ¿Alguna vez has dicho algo? ¿Has dicho una mentira con tal de lograr lo que en ese momento quieres? Y a veces esa mentira se la dice uno mismo. Así es, por supuesto. Ay, no, esto no importa. No va a pasar nada. Haces como que no quieres ver las cosas. Sí, exactamente. Pero qué padre que tuviste tú la madurez y el amor propio de verlo y de tomar una decisión diferente. Sin duda. Ahora, entonces, vamos a una pausa en ese ride. Íbamos en este coche. Me diste una lección de vida con tu consejo. Y te bajaste a casa a Tíbet. A meditar. Cuéntame, uno, ¿qué te llevó ahí? Sí. Y ahí empieza tu rollo de búsqueda o es un poquito más adelante. Yo fui a casa a Tíbet porque, o Tíbet como se pronuncie, porque yo estaba en búsqueda de algo diferente. Creo que nos parecemos muchas cosas y una de ellas es que somos estudiantes eternos. Entonces, a mí, yo siempre estaba leyendo libros y mi mamá era católica, pero de mente muy abierta. Entonces, ella leía sobre budismo y leía sobre otras religiones y le gustaba mucho la espiritualidad. Entonces, a mí mi mamá me inculcó leer mucho. Y estaba yo en la búsqueda y en la búsqueda. Y yo me había agotado, digamos que dentro de la religión católica, yo me había agotado porque lo que me sucedía a mí, yo no estoy hablando de la religión católica, de mi experiencia personal, fui a retiros, a seminarios, a talleres y cosas. Y cuando yo preguntaba más, la respuesta que me daban era un poco de, ten fe, ya no preguntes tanto. Así son las cosas. Oye, pero es que eso no tiene lógica, no lo entiendo. Ten fe, eso es un gran misterio. No, entonces yo no podía. Uno curioso. Uno curioso y le dicen que no pregunte y que tenga yo fe. Que aguanta hasta la vida eterna, pues, ¿qué pasó? No, entonces yo no podía. Entonces, leía, leía y estaba, me acuerdo que había leído el libro de Brian Wise, ¿te acuerdas? Uf, cómo no. Y el de muchas vidas. Muchas vidas, muchos santos. Muchos santos. Que era el que hablaba este médico del hospital Montesinaí de Miami, que había por medio de una regresión que le practicaba. Empezó a hacer hipnosis en sus pacientes. En una paciente que se llama Catherine, encontró otras vidas y entonces lo habían traído a México y se hizo famosísimo. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, porque todo esto mágico, espiritual, siempre me llama la atención. Claro. Y que tuviera un fondo de alguien que era ciencia y de pronto dijiste, a ver, pero que hay algo más. Entonces, buscando por otro camino, se lo comenté a don Raúl Velasco, que obviamente. Uy, súper metido también y un buscador incansable. Que hay fondo, nos conocimos, porque tú eras participante de Nuestra Villesa México, primer año de Nuestra Villesa México. Así es. Tú fuiste la primera ganadora de Nuestra Villesa México cuando el señorita México se lo llevó a Azteca y tú ganaste. Y yo hice la semifinal y estaba trabajando con don Raúl Velasco, que tenía un Raúl Velasco, Carinita Velasco, que es gran amiga, siempre metidos en eso. Entonces él me dijo ve a casa Tíbet, dijo aprende a meditar. La meditación te va a traer mucha paz interior. Esas respuestas que estás buscando. Porque él decía, ¿dónde encuentro un maestro, un gurú? Y él me dijo, tu mejor gurú está dentro de ti, Marco. El ya elevadísimo. Sí, el ya. Oye, sí, es cierto. ¿Hace cuántos años dijo esto? Mira, y apenas te cayó el 20. Lo acabo de entender. Me dijo, tu mejor gurú está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es calmar tu mente e ir hacia adentro. Aprende a meditar. ¿Y dónde aprendo a meditar? Ve a casa Tíbet. Yo conozco Marco Karam, creo que se llamaba el nombre. Me están viniendo recuerdos. Sí, sí, sí. Me dijo, es el director de casa Tíbet, es buen amigo mío. Dile que yo te mandé. Y ahí está. Entonces fui, ese día llegué con una cita. Y ahí fue la primera vez. Y empecé a ir a las pláticas, ahí a la zanga, ¿no? Que se llama la comunidad. Y ahí empezó todo. ¿Y te empezó a gustar? Me gustó. ¿Te gustaba lo que oías? Sí. Ahí empezaste la meditación y no la dejaste? No, no, no. ¿Como disciplina ya adquirida? Fue interrumpida, pero ahí empecé a escuchar conceptos que resonaban mucho conmigo. Ahí fue la primera vez que escuché este concepto de minimizar el daño a la naturaleza, por ejemplo. Porque una de las preguntas era, pues, ¿cómo vivo? Si de todas formas con el puro vivir estoy dañando algo, ¿no? Manejo el carro y estoy matando hormigas, cucarachas, contaminando el planeta. Y ahí fue la primera vez que escuché este concepto de minimizar, de no aspirar a la perfección, porque aspirar a la perfección te separa de avanzar. Entonces, haces tu mejor esfuerzo con lo que sabes. Y ahí empezó. Pero no, no adquirí una práctica sólida de meditación ahí. Esa la adquirí muchos años después en la Universidad de Santa Mónica, cuando estudié psicología espiritual. Pero digamos que ahí me abrió a otras posibilidades y empezó un camino que fue lento, pero que terminó en el momento que yo dije, no quiero practicar ninguna religión. Pero eso no te vuelve ateo. No, no, al contrario. Te vuelve creyente de todo. Me acerca más a Dios. De hecho, me siento más cercano de Jesús. Creo que lo conozco mejor y lo entiendo mejor al no ser religioso. Y al que le funcione la religión está perfecto. Yo no estoy diciéndole a nadie que deje su religión. Yo la dejé y abrazaste la espiritualidad. Y abracé la espiritualidad. Dime que es una pregunta que cuando me la hacen a veces pareciera muy rebuscada, pero la puedes explicar de manera muy sencilla. ¿Cómo que es para ti la espiritualidad? Sí, puedo explicar, por ejemplo, muy sencillamente lo que no es la espiritualidad. Mucha gente cree que la espiritualidad es hermano, hermana. Yo soy perfecto, no me enojo, no tengo problemas emocionales, eso no. La espiritualidad para mí es tener la disposición de ser un estudiante eterno en el cual tomo responsabilidad de mi vida, de mis emociones, de lo que me sucede y estoy dispuesto a ver mis problemas y a trabajarlos. Porque sé que estoy aquí, lo que yo creo es que soy un ser espiritual, viviendo una experiencia física temporal con el propósito de aprender y crecer. Entonces, para mí eso es ser espiritual, que estoy consciente que este mundo físico no es la meta, pero que esto es un vehículo, es una escuela, es la universidad. Entonces, en vez de culpar al vecino, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a Luzma, a la gente, a la vida, al gobierno, eso sería no ser espiritual. Lo que para mí es ser espiritual es decir, tomo responsabilidad de esta emoción. Amo lo que estás diciendo, amo lo que estás diciendo y seguramente has vivido experiencias como ya pues la gente te ubica como una persona que se trabaja y que le gusta la espiritualidad. A mí me pasa lo mismo, pero de repente la gente muy cercana a mí, si hago un berrinche o me enojo muchísimo o lo que sea, es como como que necesitarías hacer más yoga, ¿no? O sea, ¿para qué haces tanto? O sea, como si fuera una contradicción el poder sentir tus emociones. Claro. ¿Y qué te pasa? O sea, tú lo vives todos los días y te sigue sucediendo, ahora cada vez menos puede ser. Pasa menos, claro. Antes yo me enojaba, pero enojarme de gritos, yo tenía mucho carácter muy fuerte. O sea, si tú me hubieras conocido de niño, yo era un niño celoso, berrinchudo y explosivo y dramático, ¿por qué? Mi mamá era celosa, berrinchuda. Todos se lo adjudicamos a doña Irma. No, no, no. Yo tomo mi parte de mi responsabilidad, pero esa era la dinámica que ella tenía. Pero sus hermanas y sus hermanos eran iguales. Claro, era una inercia. Y sus papás y mis abuelos eran iguales. Así estamos. Es el instinto animal, el territorio. Entonces, cuando no estás trabajadito, eso es lo que te sucede. Entonces, yo venía de una familia que adoro y que amo con todo mi corazón, pero una familia dramática. Familia familia. Oye, mi mamá quiso ser monja y mi abuela le dice si no se sale Irma del convento, yo me voy a tomar unas pastillas y me voy a suicidar. Dios mío. Y le dicen a la pobre Irma que estaba metida en el convento y rezándole a Diosito. Si no te sales del convento, mi mamá se va a suicidar y va a ser tu culpa. De ahí venía mi mamá. Yo no estoy juzgándola, pero yo era la consecuencia. Claro. Porque la palabra terapia no existía. Y tú sí fuiste a terapia. Claro, porque yo dije. ¿Antes de la meditación o después? No, después, después, después. Sígueme contando el recorrido espiritual de tu vida. El recorrido espiritual. Tuve una gran maestra. Tuve una novia que me hizo ver que tú la conociste. Ya sé. ¿Y tiene mi mismo primer nombre? No, 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 no. Esa es otra. No. Yo la clono de ID. ¿No puedes decir nombre y apellido? No puedo decir nombre y apellido, pero. A ver, luego te hago un match de ping pong. Pero si pierdes, me dices el nombre. En el siguiente año de Nuestra Belleza. ¿Y ganó? Fue a mis mundo. Ya te dije de más. Erika. Ya no te puedo. Ay, Erika. No, 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 Erika. Bueno, ok. Tuve una maestra muy buena porque. Me hizo ver, me llevó, yo permití caer en una depresión por la relación que viví con ella y fue una gran maestra, fue un gran regalo. Porque gracias a ella fui a terapia. Ok. Porque lloraba, ya sabes. Sí, te querías cortar las venas con tu galletita de animalitos. Gritaba de dolor. Fue un gran regalo porque me hizo lo que dice Eckhart Tolle en su libro de la nueva tierra, ¿verdad? Que es el cuerpo del dolor y que cuando alguien te toca los botones correctos, le manda así como un sopio. Sí, 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 sí. Es el dolor. Hace cuenta que ella me despertó todos mis traumas, todos mis asuntos no resueltos que me venían de mi infancia, de mi mamá, de la familia. Me los despertó y me dolió tanto y me estaba yo volviendo loco de los celos y del coraje porque se fue ahí con otro chamaco y me dice sí, 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 ya sabes. Ahí empiezas terapia. Ahí empiezo terapia. Fui a mí con el primer doctor, Federico Puente, el psiquiatra, que lo adoro con todo mi corazón porque ahí empecé terapia. Y de ahí empecé terapia dos veces a la semana por mucho tiempo. Cuando empezó a atinar al precio, yo estaba en terapia. Yo estaba así en terapia constante con el doctor y todo. Yo era celoso. Años fue tu terapeuta. Sí, yo era celoso, inseguro, posesivo, territorial. Me lo tomaba todo personal. Entonces, sufría mucho. Entonces, ahí fue que empezó mi camino y mi búsqueda. Y autoconocimiento, claro. Sí, autoconocimiento. Y la terapia tradicional, que me sirvió mucho, me llevó hasta cierto lugar. Pero luego también topé, llegué a un techo. ¿Y a cuál escalaste? Pues cuando estudié psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, que fue un antes y un después en mi vida, fue otro tipo completamente de educación. Porque ahí se trataba no tanto de analizar mentalmente el problema, sino de darle voz. O sea, de interiorizarlo. De interiorizar, darle voz a la sensación. Tienes celos, darle voz a los celos. Tienes tristeza, dale voz a la tristeza. Como Gestalt es la famosa terapia. Donde hablas con tu dolor, o hablas con tu niño interior, o hablas con tu mamá, o hablas con Jesús, o hablas con quien sea. Y empiezas a aprender a darte amor, y a sanarlo, y a dejarlo ir, y a ver lo que no veías. Entonces, ha sido un camino larguísimo, Luzma. Pero no va buscando. Ahora, en Santa Mónica, o sea, cuando te vas a estudiar a Santa Mónica, ¿pausas tu carrera aquí en México? O sea, ¿en qué momento te das chance de irte a Santa Mónica a estudiar? ¿Y cuánto tiempo? Fue una combinación de muchas cosas. Yo me fui de México. Uno, porque yo soy fronterizo, o sea, andací en Tijuana. Entonces, para mí, Tijuana, San Diego, pues las dos ciudades han sido mi casa toda la vida. Y yo siempre había querido explorar Estados Unidos, aprender inglés y todo. Pero sí de una combinación. Era parte de eso, parte que nos asaltaron dos veces aquí en Ciudad de México. Una de ellas con mi mamá, punta de pistola. Me asusté mucho y dije, no quiero estar aquí. Y la tercera... Perdóname, ¿estabas trabajando ahí? ¿En ese momento estabas a cuadro? Sí, estaba haciendo Atina del Precio. Era cuando ahí pasó dos veces que nos asaltaron. No, las dos veces me reconocieron y nos dejaron ir. Después de que nos apuntaron con la pistola, dijeron, ¡ah, tú eres el de un auto! ¡Ah, me encanta tu programa! Imagínate que nos ha gustado el programa. ¡Un auto! ¿Me puedo llevar tu auto? No, no me robó nada. Maravilloso. Después de que nos detuvieron, pero me dio miedo. Claro. Y había un sobrino de la familia que se lo habían secuestrado. Estuvo tres meses secuestrado. Regresó pésimo y fallece a los seis meses. Fallece. Menos de año. Se puso ya mal de todo. Nunca algo en su sistema inmunológico cambió. No, manches. Después de tres años, tres meses de tortura. Dios mío. Pasaban esas cosas. Entonces yo ya estaba con el rollo de salirme y viene en Televisa un momento en que cancelan 100 mexicanos. Dijeron que estaba súper bien, tuvo dos etapas 100 mexicanos y la primera lo cancelaron así porque lo vamos a cancelar y te vamos a mandar a hacer un programa los domingos. ¿A dónde? En Televisa, que yo no quería hacer. Que se llamó El Gran Musical. Y no lo hiciste. Ya se había terminado siempre en domingo y no, si lo hice, estaba yo con contrato, pues no era como que. Ah, sí, claro, tenías exclusividad y entonces eran nada más los domingos. Eran los domingos, pero el programa fue pésimo. De los programas que he hecho en la vida, con gran orgullo te puedo decir que es el único que le ha ido mal, pero el programa estaba mal desde el principio. El productor y yo nos llevábamos pésimo. No teníamos la misma filosofía. No te voy a decir que yo estoy bien y él esté mal, aunque eso es lo que mi ego piensa. Pero vamos a decir que los dos éramos completamente distintos. Lo que a él le gustaba, a mí no me gustaba. A mí yo lo juzgaba como amarillista y yo lo juzgaba como. ¿Y cuánto duró este programa? Pues duró varios meses, varios meses. Nos quitaron a él y a mí y entró Maribel Guardia con creo que René Casado estuvieron ahí. El programa nunca levantó, se lo dieron a otro productor. Nunca levantó. ¿Y así aprovechabas que si tenías grabación los domingos te ibas a estudiar a Santa Mónica? Me dio mucho coraje, me dio mucho coraje lo que estaba pasando. Me dio mucho coraje que me hubieran quitado 100 mexicanos. Me dio mucho coraje que me hubieran metido a hacer ese programa. Me dio coraje todo lo que pasó. Y entonces estaba yo ahí ya como muy enojado. Y antes de la Universidad de Santa Mónica vino Robert Kiyosaki. Y ahí, ahí, padre rico, padre pobre. Pobre, pobre pobre. Entonces ahí fue que decidí que yo no quería continuar con un contrato de exclusividad. ¿Fuiste a su conferencia? Leí su libro. Ahí te cayeron 20 y ahí tomaste la decisión. Leí el primero, el segundo, el tercero. Me inscribí a un taller de tres días intensivos de 5 mil dólares el taller que era, se llamaba la Escuela de los Negocios. ¿Online? En vivo. Ah, en vivo. No, no existía. No, mi hijita, el online. No, pero ya que el online es algo muy reciente. Muy reciente, mi hijita. No, me fui en Arizona. Me fui y salí de ahí diciendo yo quiero, yo quiero ser mi propio jefe. Ahí vamos. Yo quiero ser mi propio jefe y me, y me, porque aparte me decepcioné mucho de que, de que en Televisa no me hubieran. Valorado. No me hubieran, me sentí, me sentí, me sentí no valorado. Exactamente. Me sentí no valorado y no me gustó la idea de tener un contrato firmado y una obligación. Pero como me lo dijo mi psiquiatra, me dijo, Marco, pues estás firmado. Le dije, ya sé. Entonces, entonces yo vengo con Televisa y les digo, ya no quiero ser empleado. Cuando se acabe este contrato ya no quiero volver a firmar. ¿Cómo te vas a ir a Azteca? No, nada más ya no quiero firmar. En el momento en que todo el mundo tenía contratos de exclusividad. Sí, tú querías más bien por contrato de programa y luego ya, pero no estar amarrado. Sí, y fue nuestro querido Pepe Bastón. Amadísimo. Amadísimo Pepe Bastón, que me dio la, me entendió, me dio la mano, me dijo, tú me das tu palabra de que no te vas a ir a otra televisora. Dije, no, yo te dije, es más, haz de cuenta, me voy a aportar, te voy a, te voy a avisar todo lo que haga, como si estuviera con exclusividad. Pero, pero quiero elegir el programa que hago y el que no hago. Me dijo, está bien, confío en ti. Nos dimos la mano y nunca rompí mi palabra. Nunca. Y mira que seguramente tenías una muy buena exclusividad. Sí, renuncié a una muy buena exclusividad. Sí, es que a veces, y eso, eso también creo que es falta de espiritualidad. Eso también te quiero decir. ¿Cómo? Y aparte viene también el tema de las finanzas. Y eso no sé si venga ya en el bienestar, pero bueno. Sí. O sea, muchas veces no queremos tomar elecciones porque, porque estamos muy bien en donde estamos y no nos queremos mover porque te conviene. La comodidad. ¿Cómo manejas tú la incertidumbre? ¿Cómo manejas el dar un, a veces un salto al vacío? Porque yo no creo que sabes que vas a caer en colchoncito las veces que has tomado las decisiones. ¿De qué te agarras para estar tan fuerte y seguro de que vas a seguir manifestando? Te voy a, te voy a dar ahí la respuesta porque fue justamente lo que Kiyosaki, lo que Robert Kiyosaki dijo en ese taller de tres días. Al final del taller nos dijo, dijo, todos vinieron aquí, estuvieron tres días, cada uno pagó cinco mil dólares. A mí me dieron mucho dinero. Cuenten cuántos hay aquí. Habíamos como dos mil personas. Saca la cuenta. Dos mil personas, cinco mil dólares por cabeza. Dijo, la mayor parte de ustedes no va a hacer nada con esta información. Me sorprendería si el tres por ciento de ustedes hace algo con lo que aprendieron. La mayoría van a regresar, van a presumir que vinieron a mi taller y van a regresar a hacer lo mismo, porque la mayor parte de la gente no tiene los tanantes, los que dijiste en mi podcast, los blanquillos de hacer algo con su vida. Y dijo hablando de valor, hablando de valor. Y dijo, hay dos, digo, ustedes tienen que entender quiénes son. Dijo, a la gente, a la gente que tiene mentalidad de empleado, le gusta su seguridad. Si a ti, claro, todos queremos seguridad, ¿no? Pero hay gente que está dispuesta a vender su vida por la seguridad y hacer lo que no ama por la seguridad. Y no estoy criticando a nadie. Le dijo, los emprendedores son aquellos que lo que les importa es su libertad, no su seguridad. Entonces, ustedes tienen que conocerse bien. Y dijo, si tú que estás sentado ahí, dice, tu seguridad es lo más importante, sigue haciéndolo. Nadie te va a sacar. Usa esta información para ser un muy buen empleado y crecer. Pero si para ti lo más importante es tu libertad, entonces estás diseñado para ser emprendedor. Y yo dije, yo quiero mi libertad. Y eso fue lo que le expliqué a Televisa. Le dije, es que quiero tener la libertad de decidir. No quiero que me llames y me digas, marco 20 y cancela las vacaciones que tenías planeadas o te vamos a quitar este programa y vas a hacer este otro. No quiero que me propongas las cosas. Quiero que lo platiquemos. Entonces lo expliqué y lo entendieron cuando vendí la idea y me dieron permiso. Y me dieron permiso y fue el que yo sepa, fui el único que estaba en Televisa. Y esa decisión te llevó a estar mejor, mejor cada vez. Y entonces ya me fui a vivir a donde yo quería. Me salí de, estaba yo viviendo en Miami. Me fui a vivir primero a Phoenix. Luego me fui a vivir a Los Ángeles. Me metí a la Universidad de Santa Mónica. Hice la maestría en psicología espiritual. Empecé a dar cursos. Estaba dando cursos y talleres. Primero de bienestar financiero. Luego de manejo de emociones. Empecé a sanar yo. Empecé a ver los cambios con mi mamá, con la vida. Entonces, igual que tú, Luzma, mientras más aprendía, pues más quería yo compartir. Y en la tele no podía. Entonces, pues sí, le preguntamos a 100 mexicanos. Cinco respuestas en el tablero. Muy padre, pero una pausa para decirles. No, no podía hablar de... Y de repente me tiraba mis rollos y me decía Segoviano. No, aquí no. No, aquí no, porfa. No, eso no da rating, ¿no? No, es que tú de qué estás hablando. Claro. Es un programa, te pagan para divertir. Ahí quiero llegar, justamente. Ahí quiero llegar. A ver, yo he sentido que... Y bueno, y sobre todo el medio artístico tiene esta fama de que es un medio, pues es un medio donde el ego es muy feliz. Sí. Ok, porque te reconocen, porque cuando tienes los focos enfrente y un micrófono, pues te llegas a sentir hasta Dios y sales y tienes la mejor mesa cuando vas a un restaurante. Y entonces te halaga la gente, y entonces la espiritualidad pareciera que dentro del espectro son puntos aparte, ¿no? Son como opuestos. Ajá. O sea, mi rollo es qué bonito has podido compenetrar una cosa con la otra. Sí, gracias. ¿Qué gran aprendizaje y cómo te ha sostenido el ser una figura pública con toda tu vida espiritual? Ha sido un regalo porque gracias al cariño que la gente me tomó en Atina del Precio y en Cien Mexicanos y Minuto para Ganar, ahora The Wall, que lo están transmitiendo en Telemundo Internacional. Este, aprovecho, todos los domingos por Tremundo Internacional, no se lo pierdan. Luego le pasas ahí el... Está lindo el programa, está lindo, está bien bonito. Está hermoso, no se lo pierdan. Está bonito, lo hicimos en Universal Studios. Bueno, esa confianza me permite a mí poderles compartir desde otro nivel. No es lo mismo ganarte la confianza de alguien que no te conoce, alguien que te vio públicamente, pero entonces en las conferencias, talleres, cursos, les cuento lo que pasaba detrás. Esto que te estoy contando aquí detrás. Entonces, cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, en un taller de bienestar financiero y les cuento que desde niño trabajé a los 15 años, empecé a trabajar a los 18, ya mantenía a mi mamá y todo eso. Y les digo, no tenía yo educación financiera y mi problema era que mientras más ganaba, más gastaba. Y no salía yo de la carrera. Entonces les empiezo a decir eso, entonces la gente empieza a identificarse. Y entonces ahí es donde el ser famoso es un regalo, es un privilegio, porque me permiten. Ellos me vieron haciendo esas cosas y ahora les estoy contando el detrás de cámaras. Y les digo que me dio colitis, gastritis, esofagitis y que estaba endeudado y que todo quería yo verme como rico, me compraba las cosas de los ricos. Y no tenía yo, no tenía yo, era un esclavo del dinero. Les cuentas eso o les cuento que me peleaba con mi mamá y lo que sufría yo con ella, que la amaba y nos peleábamos. Para ver la transición de tu vida. Y les cuento lo que estaba pasando detrás de cámaras y les cuento cómo lo solucioné. Entonces se abren, se ríen y es un gran privilegio. Entonces para mí ese equilibrio entre la fama y el espectáculo lo he podido capitalizar para poder dar herramientas de crecimiento personal. Porque uso, uso el entretenimiento como herramienta y claro, pues como en la tele aprendemos a hacer reír, pues parte del tema es que a mí me gusta este concepto del edutainment, ¿no? La educación entretenida. Entonces para mí el ideal del modelo de crecimiento es cuando lloramos juntos, cuando nos reímos juntos y ahí aprendemos más. Este camino de luz que nos has de verdad compartido va obviamente haciéndose un poquito más frondoso conforme los años, conforme tu propio enriquecimiento de ser. Creo que eres el claro ejemplo de todos los maestros. Lo que nos enseñan es primero trabaja en tu ser, en amarte, en quererte, en respetarte, en entenderte, en saber por qué reaccionas de esta manera, en de verdad estar a gusto en tu piel. Y esto entonces te lleva a un momento de mucho bienestar contigo mismo, donde finalmente eres tu propio jefe, donde tienes tu plataforma, donde compartes enseñanzas, donde vemos que das conferencias. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué más quieres hacer tú contigo con este recorrido que llevas? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás apuntando ahorita? Primero que nada, agradezco tus palabras y ese reconocimiento. Estoy muy contento porque me imagino que igual que te sucede a ti cuando tienes ahora este espacio y todos tus años en Sale el Sol, donde transmitiste un montón de cosas positivas para la gente. Cuando alguien te dice en un mensaje o en persona, esto que dijiste ese día me transformó, yo estaba en un momento. O sea, cuando ves que lo que dijiste sirvió de algo y que lo que alguien más fue para mí y que me ayudó, yo fui para alguien más como que, ay, Diosito, qué maravilla. Entonces, eso es una satisfacción enorme. Por ese lado estoy feliz, estoy feliz con los cursos en línea. Tenemos a más de 17 mil alumnos, vamos a sacar otro curso en línea, seguimos adelante con lo digital, el podcast, todo eso. Me encanta venir a tu espacio, estar aquí. Todo eso va muy bien. Pero te confieso, te confieso, te confieso que le tengo un amor a la televisión tan grande y que la extraño, que la extraño. Y que hay una parte en mí que sí está, estoy frustrado y lo reconozco porque me duele que la televisión que se hace en otros países, yo veo que la televisión que hay en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, en otros lugares del mundo, tiene un abanico más amplio de posibilidades donde están los programas de chisme y espectáculo y el cotorreo y los realities y luego están los programas de concurso también y luego están los matutinos y las noticias. Está todo esto y entre toda esta mezcla, entre toda esa capirotada, también están programas divertidos que empoderan a la gente. Entonces, hay, sí lo ha habido, yo creo que en Salen Sol, durante todo el tiempo que has estado ahí, hicieron cosas valiosísimas. No estoy diciendo que no haya nada. Ya había otros espacios y otros programas en radio, en tele, donde sí hay, pero como que la tele en español en Estados Unidos y en México, como que ese formato no le han dado muchas alas. ¿Y por qué no lo creas? Pues por eso hice el podcast. Por eso hice el podcast. Pero dices que extrañas la tele. Ah, no quiero. Ahora necesitas emigrar de nuevo a la televisión, tú como con tu formato. Sí, me encantaría. ¿Me invitas? ¿Podemos reproducir? Pues la hagamos, la hagamos uno. Conste, ¿eh? Próximamente les tenemos una noticia. Sí. Yo no quiero finalizar esta entrevista que ha sido mágica, deliciosa, de verdad, Marquito. Ha sido el camino espiritual de Marco, ni siquiera lo presenté así, ¿no? El título del programa. Pero como todos los caminos que inician tienen una manera de concluir, tu camino con tu madre obviamente ha sido un camino de tantas enseñanzas y de delicias y de riquezas y de pláticas y de vivencias. ¿Y de qué manera esta espiritualidad, vuelvo a lo mismo, todo este aprendizaje de vida que llevas hasta hoy te ayudó y te acompañó en el proceso de muerte de tu mamá? Fíjate que mi mamá fue mi maestra desde chiquito, la veía dando conferencias, yo era su operador, era su productorcito ahí, le moví el audio, las imágenes, todo. Fue mi maestra, luego se transformó literalmente más allá de mi coach y mi inspiración en mi hija porque me hice cargo de ella desde que yo tenía 18 años y se va. A través de todo en su vida fue una gran maestra, desde el amor que me dio porque me amó con todo su corazón, creyó en mis sueños, Luzma, nunca, nunca, nunca cuestionó lo que yo quería hacer, siempre me apoyó, me apoyó. Gran maestra. Y también en las dificultades porque el drama y las emociones y todo me hicieron que yo buscara, me cansé tanto de llorar, de gritar y de pelearme con ella, que busqué mi paz interior. Pero ella también me dio ese regalo y yo lo reconozco. Entonces, fíjate qué hermoso, el amor que me dio y también el reto que me dio juntos son la misma lección. Y con su ausencia se va en un momento donde por alguna causa espiritual se va cuando yo no tengo hijos, no estoy casado, no tengo más que un perrito de quien agarrarme, se va y al irse me quita el rol más importante que yo cree en mi mente, que es el rol de hijo. Entonces, al irse. Y de padre al mismo tiempo. Y de padre, sí. Y al irse me dice, aprende a amarte a ti sin necesidad de amar, sin la muleta de amarte porque eres buen hijo o la muleta de amarte porque me cuidas o la muleta de amarte por cualquier cosa. Mi reto es aprender a amarme a mí tal cual simplemente porque existo y porque soy. Ya no tengo la historia de, ay, mira cómo cuido a mi mamita. Porque a la gente le gustaba esa historia. Y creo que la máxima lección de la espiritualidad es sé tu propia madre, sé tu propio padre, sé tu propia amante, sé tu propio hijo, sé tu... Sí, y en esa ausencia me deja una lección muy importante que ha sido parte de mi proceso y es la que he vivido. Y estoy ahí, y el COVID nos vino a dejar todavía lecciones más profundas de valorar el contacto personal, a la familia, la parte social, todo eso. Entonces, pues han sido años de estos últimos cuatro añitos, han sido años muy interesantes de muchas pruebas. Y en eso estoy, Luzma, sigo estudiando y sigo creciendo. Que la verdad yo creo que para estos cuatro años de tantos retos como tú dices, todo este camino andado te sostuvo. Y todo lo que has aprendido y todo lo que enseñas lo pones a práctica. Y no quiere decir que no te caigas y que no dudes y que no te sientas solo de pronto, por más buen amigo que seas contigo y que estés cómodo en tu piel. Porque lo que sí es que seguimos y seguiremos viviendo esta experiencia humana, como bien lo dijiste al principio. Por más de que tengamos nuestro armamento espiritual y nuestros ángeles que nos acompañan, pues hay que seguir sintiendo. Sí, me equivoco. Y especialmente el año que se fue mi mamá, cometí errores gravísimos que dije, ¿en qué estaba yo pensando? ¿No era yo? O sea, conocí realmente la crisis, la desesperación, la ansiedad de despertarme en la noche, sentí que no podía respirar. Cosas que yo solamente había escuchado a la gente decir y que no entendía. Y hoy las entiendo. Hoy entiendo lo que es una constante y profunda depresión. Hoy entiendo a la gente que vive con una tristeza tan grande que abres, donde las mañanas son las más difíciles, donde la noche es como que por fin el día acabó. Y no te quieres levantar. Y abres los ojos y dices, ¿para qué me levanto? ¿Qué hago? Es depresión. Yo no lo conocía. Yo sabía siempre el súper entusiasta, el claro, ¿por qué? Porque me tenía que levantar así como a luchar por mi mamá, a salir adelante, a tener eso. Y cuando ella se va, se va también mucho sentido de mi vida. Entonces, aunque ha sido amargo, agradezco la enorme lección de que hasta... O sea, le digo, mamita, que no puede ser hasta en tu ausencia me dejaste una lección enorme que aprender. O sea, hasta te siento en tu ausencia. Y tenía que ser así porque si no, yo no hubiera entendido lo que es no sentir ganas de vivir. Yo no conocía eso, Luis Madre. Desde niño quería sacar adelante a mi mamá y ayudarla. Y sí, era duro y era pesado y era agotador. Pero tenía todos los días una urgencia de levantarme para trabajar y hacerla. Y un entusiasmo por la vida. Y cada logro que tenía era para que ella lo viera. Era como un niño chiquito que le dice, mira, mami, lo que hice, ¿no? Y se va. ¿Y a quién le presumes? ¿O con quién compartes? Entonces, su ausencia... ¿Has tenido que encontrar ese sentido de vida? ¿Y lo has encontrado o lo sigues buscando? Lo estoy encontrando y gran parte lo encuentro justamente en la satisfacción de ver a otras personas que están superando las cosas que yo superé o que encuentran en mí un espejo o que encuentran en un invitado que viene al podcast, como cuando viniste tú y Isabel, que dijeron la gente amó ese podcast y les encantaron las reflexiones. Y hubo gente que dijo, estaba super triste y los escuché, me animé, gracias por lo que compartieron, gracias por darme ánimos, gracias para levantarme. Y entonces es como que, wow, vale la pena. Ahí le estoy encontrando el sentido. Claro, sería el día que si llego a tener un hijo o me llego a casar o a tener una compañera en mi vida, pues también le encontraré ese sentido, ¿verdad? Pero ahí es donde lo estoy encontrando. Y es un camino empedrado, pero ahí vamos, ahí vamos poquito. Pues es importantísimo que vengas más seguido a México para que te recordemos a dónde vas, no nada más aquí a Caminos con Luz. Hoy fuiste a Sal el Sol, cumplimos cinco años. Mañana vas a tener muchísimas entrevistas para que tú sigas recordando todo lo que has sembrado aquí, todo lo que te amamos, que vengas y que te llenes de mole y de tradiciones mexicanas y que eres un ciudadano del mundo y siempre lo has dicho y que tú cases aquí y que te amamos adoramos cuando vienes y este espacio y esta casa y este corazón, de verdad, siempre estarán para ti. Gracias, muy hermosa. Te quiero con todo mi corazón. Gracias por estar hermosa entrevista. Yo a ti también, te quiero mucho, te quiero mucho. Eres una verdadera amiga, una hermanita. Te quiero y me encanta y te deseo en esta nueva etapa que tú estás decidiendo tomar, que se manifieste lo que a tu corazón le entusiasme y te haga crecer porque también está siendo una mujer valiente. Porque si no, lo más fácil es quedarte en un lugar que te has ganado, quedarte para toda la vida y quien se queda ahí no tiene nada de malo. Pero tú tienes el valor de decir, pues no sé ni cómo ni adónde, pero hay algo más. Y eso es muy valiente y lo reconozco en ti. Te quiero muchísimo. Y a ti también. Gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto, tanto, tanto como yo. Que la compartan. Yo soy de la idea que siempre las experiencias de los demás no nada más nos inspiran, sino que nos hacen reflexionar sobre nuestra misma historia. Y ahí es donde la parte humana siempre nos conecta. Si te gustó, por favor, compártelo. Muchas gracias. Caminos con Luz. Seguimos andando. Qué generoso. Qué bonita entrevista. Sí, te gustó, qué bueno. Estamos listos. ¿Cómo era? ¿Leonardo se llama? Bruno, esto no tiene cara que es a tu juguete. Este Minion. No, ese no. ¿Te lo puedes traer? ¿Ese de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Sí, sí. ¿Bruno? Es un bebé. Bueno, ¿cuántos meses tiene? No, va a cumplir un año, pero se porta. Es un bebé. Después no se ha caído el depa. Es un omeme. Es un omeme chiquito, precioso. Ay, bonito. Oculta nuestros nombres. Days. Days. Absinthe. Gracias.